bueno volvemos de nuevo a la carga hola a todos esto está parece que hay una guerra de máquinas de peces consolizados porque vamos esto de nuevo se filtró digo filtro porque habría que ver si es una filtración real o esto ya estaba pensado se filtro que iban a sacar una máquina nueva y yo creo que está precipitado lo que vamos a ver ahora y es que es el anuncio oficial que ya se había anunciado pero un poco la presentación más en sociedad de la haya neokun como hice con el vídeo de la lenovo legion go lo voy a hacer también aquí con la ya no kun vamos a ver qué hay porque yo tengo mis opiniones sobre esta máquina y sinceramente esperaros al fin del vídeo para ver lo que comento porque tengo muchísimas cosas que decir y yo creo que a muchos de vosotros os va a sorprender lo que voy a decir y a muchos no os va a gustar ya lo pongo en preaviso de acuerdo vamos a ver el vídeo y a ver qué nos enseñan iré parando como en el vídeo de ayer pero ya veréis qué ya vemos que la presentación que hace es es muy premium si esto es verdad que viene así en una caja en una caja de madera así pintada y todo esto ya se denota que al público al que van no es un público normal o está están vendiendo exclusividad por el tipo de empaquetamiento lecun embodies o sea tiene todos los aspectos de la imaginación de ayaneo para los productos flagship que esto también lo voy a comentar después desde su apariencia su su sentido táctico su sentimiento táctico funcionalidad el 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 craftsmanship a lo que sale la la palabra y todos definen van a la definición de la de la definición de high-end excellence es decir excelencia excelencia de alto nivel de acuerdo bueno pues si vemos ahí lo que están vendiendo es excelencia y alto nivel bueno sinceramente veremos que a nivel técnico hay cosas que no acaban de cuadrar y aquí la tenemos la haya neocun se parece muchísimo así la primera la primera cosa que nos llama la atención es que se parece bastante a una sting de que está claramente claramente inspirada en ella seguimos large screen share o sea o sea es una pantalla muy larga de 8.4 creo superficie curvada vemos que tiene rgb vemos aquí que tiene un usb 3. seguramente es un 3.2 esto tiene que ser un sb 4.0 y aquí vemos si igual que pare con el vídeo de la lenovo legión esta es más grande creo incluso sea fijaros en el tamaño de esto no lo voy a repetir más porque en el de ayer o hace dos días de la lenovo legión ya hubo gente que me dijo está repitiendo demasiado es que es muy grande es que es muy grande por dios sigamos vemos que también tiene la pata trasera para apoyar debajo tiene otro usb 4.0 epítome o sea el epítome de las pantallas grandes vale o sea es como aquí vemos una cosa interesante es que vemos que tiene tiene biseles o sea que si alguien estaba buscando una pantalla de esas finas en las cuales todo es pantalla no es el caso para eso sigue siendo la campeona todavía la haya neo 2s sigamos pantalla de 8.4 1600 p estamos hablando de la misma resolución que la lenovo legión y que otras máquinas el tamaño de la pantalla 8.4 es muy muy grande 500 nits bastante típico aquí vemos otra visión de la máquina vemos que es grande y los lo que he dicho antes los biseles hay gente a mí no me es a mí no me molestan para nada los biseles pero hay gente y yo yo no lo defiendo pero hay gente que realmente no le gustan los biseles les molesta estos biseles están tan grandes y sobre todo si tienen el color diferente como en este caso que contrastan mucho a mí no me importa pero hay gente que sí con lo cual esto tampoco si están buscando allá no están buscando como el máximo que puede dar una máquina en la pantalla aquí ya vemos que los biseles habrá gente que no le gustará bueno aquí vemos las definiciones de las técnicas de la pantalla bueno pues están muy bien 350 de ppi está muy bien el tema del color de 130 por ciento bueno pues se verá muy bien la pantalla en sí parece que es buena pero hay una cosa que no nos están diciendo y es la velocidad de refresco esta pantalla es 60 hercios en 60 hercios y por lo que ha comentado algún otro youtuber es una pantalla tipo como la de steam deck que es que se puede bajar es decir no son 60 fijos puede cambiar hasta puede variar hasta 40 cosa que nos servirá mucho para igual como la steam deck poner los hercios a 40 y hacer que el juego sea más más fluido sigamos marketing no lo voy a comentar pero es muy grande lleva el 7840 el mismo procesador que llevan todas las máquinas y esto es importante porque a nivel de rendimiento va a rendir igual que todas las otras a true handheld performance beast el rendimiento es el mismo el rendimiento es el mismo esta máquina su rendimiento va a rendir igual que las otras es el mismo chip es el 7840 y va a rendir exactamente igual que las otras hayan el ayaneo 2s va a rendir igual no va a cambiar nada que lo sepáis o sea esta máquina no es más potente que un ayaneo 2s o con una ayaneo geek 1s bajo consumo high frame a gaming experience esto de bajo consumo se lo han inventado esto sabemos por todos los análisis que tenemos de la 7840 la z1 van a rendir igual y uno de los problemas que tiene el 7840 u es que tiene 8 núcleos y eso ya por lo que por tener más núcleos consume más que una steam deck a bajos tdps que lo sepáis esta frase de aquí low consumption hay que cogerla con pinzas de acuerdo todo el tema de rendimiento pensad que rinde igual 54 vatios tdp luego lo comento esto a primera vista parece que es wow es súper potente luego lo comentamos porque esto puede ser en la superficie es bueno en realidad no es bueno y además es inusable inservible luego lo comento cuando acabe el vídeo vale aquí habla del tema de la refrigeración espero que sean mejor que el de la ali que nos ha traído algunos problemas con el tema de las sds pero vamos aquí nada destacable el tema de software sí que parece que es bastante 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 mejor allaneo con otras empresas los triggers y los joysticks son de google y kit es decir son con esta tecnología hall magnética que va muy bien eso hay que decirlo lo que pasa es que ya hay muchas máquinas que lo están montando en este auge no por no es una acción que resulta a los botones en la unwendo y botones y esta cruceta a mí me da muchas dudas por lo que he visto ya en algunos análisis es una no es una cruceta de verdad está montada sobre un pivote y todo pivota esto me recuerda demasiado a la cruceta de la xbox 360 que no es famosa por ser muy precisa y este sistema me recuerda un poquito a eso el floating es que esté al aquí lo dice floating voy a volver un poquito para atrás floating edward y pad esto para los juegos de lucha yo creo que no va a ser lo mejor pero bueno sigamos back buttons cuatro botones igual que la de la steel deck el touchpad también inspirado claramente en la steel deck aquí el sonido del vídeo se le va un poco no sé el stand en el kickstand este de detrás igual que la switch esto sí esto sí que hay que llamar aquí de momento de todo el anunciado 75 vatios hora es la máquina con más batería eso no hay nadie que se lo pueda quitar y hay mucha gente que le va a gustar esta máquina justamente por eso por la batería es la que más batería tiene el software hay a space dicen que va muy bien yo todavía no he tenido la oportunidad de probarlo pero dicen que va muy bien esto me hace gracia lo de semi mobile escenarios son conscientes de que estos no lo voy a decir grande y a ellos mismos ya están diciendo que es para escenarios semi móviles lo de semi móviles no acabo de entenderlo o eres móvil o no eres móvil pero semi móvil es como que te mueves pero no escenarios semi móviles o sea básicamente para ir al jardín de casa estos dos tienen el jardín muy grande si parece un bolso que también os digo una cosa irse al bosque con una máquina portátil a mí me perdonaréis pero yo si voy al bosque voy a hacer otras cosas muy bien presentación de la ya neocoon y aquí tenemos un poquito las especificaciones bueno sabemos que tiene windows 11 el 4g 4g lo que se ha visto es que tiene un tiene para meter una tarjeta sim lo que pasa que no sé si todos los modelos lo llevarán pero debajo del kickstand lleva para meter una tarjeta sim el aya space hard trigger hard joysticks los cuatro botones el sistema de refrigeración el la cosa esta es que fijaros como es yo es sinceramente yo creo que si os gusta jugar con juegos que utilicen la cruceta digital esta no tiene pinta de que ser las mejores que se han montado la pedazo de batería eso sí es la número uno visibilidad de la máquina que oye bonita es bonita es bonita es la máquina recuerda mucho a una stint deck seamos sinceros tanto por delante como por detrás no han comentado el tema de la sd la sd ahora mismo yo creo que tiene que ser esto de aquí tiene que ser esto de aquí no lo veo muy bien yo diría que esta parte de aquí pero bueno y esto es la esto es la ya neocoon os tengo muchas cosas que decir de esto de cosas buenas cosas malas yo no estoy impresionado ya os lo digo ya os lo puedo decir ahora mismo no estoy impresionado porque porque no estoy impresionado sobre el papel sobre el papel parece muy buena máquina una cosa que hay que comentar aquí es el tamaño y el peso no nos están hablando en los han dicho que va a ser muy pesada esto puede estar tranquilamente cerca del kilo puede estar tranquilamente cerca del kilo esto es mucho es muy grande como habéis visto tampoco no sabemos las dimensiones exactas pero es muy grande y el peso va a ser mucho la 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 lenovo ya va a ser pesada la nueva tj de can sacado va a ser pesada yo creo que ahora mismo estas estas empresas se están equivocando un poquito en la dirección a la que ir las máquinas portátiles handheld en su nombre en inglés tendrían que ser portátiles y se están alejando de eso y yo no creo que sea una buena idea en principio a la gente lo que más le gusta es la pantalla grande y etcétera pero al final el mercado que al mercado que se va a reducir esta máquina es es bastante pequeño porque la gente quiere máquinas portátiles y yo quiero una máquina para estar conectado en casa ya tengo el ordenador ya tengo la switch ya tengo las consolas portátiles perdón las la playstation 5 que se conecta a la televisión etcétera para qué quiero una máquina portátil que luego no la puedo portabilizar aquí yo creo que las empresas se les está yendo un poquito se le está yendo un poquito la idea y están al final están creando unos híbridos con un ordenador portátil que llega un punto en que en qué momento esto ya deja de tener sentido y lo que tiene sentido es comprarse un ordenador portátil por tamaño por potencia y por batería yo creo que ya estamos llegando a ese límite con estas máquinas con las últimas que estamos presentando y tengo otra por por hablar de ya que es la tj dt 101 una cosa que comentar también es el mercado como he dicho al principio el mercado está muy 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 está muy agitado yo creo que está bebido yo creo que el lenovo ha venido y ha agitado ha agitado el árbol ha agitado el avispero y han salido todas las avispas porque desde que asus anunció su máquina aquí algo está pasando asus anunció su máquina la lanzó súper rápidos no ha habido no hubo una preparación la anunciaron en abril en junio ya la lanzaron la empezaron a vender ya en julio creo que fue y se ha demostrado que la han sacado un poquito rápido un poquito de prisa no están muy testeadas han fallado muchísimo ya sabéis que a mí me falló la me falló la mía y yo no soy el único hay mucha gente que le ha fallado porque tiene problemas evidentes de de fabricación y hay gente que se atrevería a decir de diseño yo diría que más de fabricación se dieron mucha prisa en sacar la máquina porque que sabían no sabemos que era lo que se estaba cociendo detrás pero lo que sí sabemos es que el lenovo también estaba haciendo su máquina y también ha aparecido un poquito de la nada y se ha liqueado se ha filtrado la información de la lenovo como dos tres cuatro días antes del anuncio oficial en teoría y esto ha hecho que haya neo que ya habían anunciado esta máquina hace semanas o hace tiempo de golpe curiosamente justamente después de anunciar la lenovo han sacado esta esta máquina y han anunciado justo en entremedio el punto en que han anunciado la lenovo y teo bueno se ha liqueado la lenovo y el momento en que la van a anunciar yo creo que es un poquito esta llamada no os olvidéis de nosotros antes de que saquen la lenovo antes de que la anuncien es estamos aquí no os olvidéis de nosotros no compréis la lenovo porque tenéis que ahorrar dinero para la nuestra y yo creo que asus sacó la suya de prisa y corriendo justamente para todo este mercado que iban a copar o estaban copando allá neo y lenovo para intentar coparlo ellos antes meter máquinas del mercado antes para que no se copase ya para que no el mercado no se llenase de los 7.840 ui de los z1 de lenovo por eso todas estas estas prisas y entonces esto es una guerra muy interesante la que está la que está ocurriendo ahora cosas que llaman la atención cosas que la diferencian de la competencia la pantalla grande los touchpads estos son dos cosas que la gente buscaba mucho uno de los problemas que tiene la LAI que para algunos es algún problema es la falta de los touchpads para manejar el sistema operativo o para juegos de estrategia o cosas de ese estilo pues esta máquina lo tiene la pantalla grande ya hemos hablado hay gente que le gustan las pantallas grandes aun lo que implica eso a nivel de peso como hemos dicho para mí el punto más diferenciador y el que mucha gente querrá es la batería de 75 vatios hora es la más grande recordad que la Steam Deck y la Ali tienen unas baterías de 40 vatios hora o sea es casi el doble la Lenovo Legion tendrá una batería de 49 vatios hora o sea es bastante más y si ahora estoy de memoria pensando creo que la la Ayan Neo 2S tiene 50 vatios hora si no recuerdo mal o sea que la Ayan Neo QM es la que más vatios hora tiene eso no hay ninguna duda de que va a ser la mejor en ese aspecto también cargador de 100 vatios se va a cargar teóricamente muy rápido también tiene sentido porque tiene una batería súper gigante las cosas malas en mi opinión es grande es pesada los 54 vatios TDP y la pantalla es 60 Hz para un producto que se van a gloria o que quiere venderse como la experiencia premium poner una pantalla de 60 Hz tiene sentido desde un punto de vista técnico porque estos chips no tienen la potencia como para mover 144 pero cuando la gente compare esta máquina con la Lenovo Legion Go y vea que es 1600p 144 contra 1600p 60 Hz que aquí tampoco lo mencionan curiosamente saben que ahí no pueden competir para un producto premium y para un producto que vale lo que vale que vamos a ver el precio ahora esa pantalla yo creo que les va a perjudicar hablemos del precio hablemos del precio yo creo que esto es interesante qué queréis hablar antes del precio o del rendimiento a ver, decidme precio, precio, vale pues vale, hablemos del precio venga estos son los precios que se han publicado aquí tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado con esto de los precios a ver miremos la versión de 16 GB a 512 pone 999 este 999 no es real no es un precio real aquí abajo si os fijáis he puesto que es anclaje este precio lo único que está es para llamar la atención pero este precio no es real vais a ver qué es lo que ocurre en las páginas web que hablan de ella para esto está este precio de los 999 la llaneo viene en septiembre por 999 y más aquí pone más pero 999 este es el precio que ponen pero este precio no es real ¿por qué? porque 999 es la versión de 16 GB y 512 de disco 16 GB de RAM y 512 de disco y en precio y en precio de early bird o sea es decir los primeros que la compran tienes un producto que es caro de por sí es la versión en este producto la llaneo con la versión de 16 GB y 512 GB de disco no tiene sentido ¿quién va a comprar? ¿alguien se va a dejar 1000 dólares o 1300 euros como veremos ahora en un producto y luego se va a ir a comprar la versión más barata de 16 GB? no no es más es que no tendría ni que existir seguramente esta versión en un producto premium 16 GB 512 GB de disco vale porque lo puedes cambiar puedes cambiarlo por un SSD pero 16 GB de RAM no tiene sentido esto es un producto esta versión es un producto de anclaje es un producto para anclar a la persona para que venga y visite para atraerla pero no es de verdad esto es 999 luego a ver seamos sinceros el producto que seguramente será el producto estrella el que más venderá de todos estos es la versión de 32 GB y 1 TB 32 GB de RAM y 1 TB de disco es decir que el precio que se acerca más a la realidad el que compraría más gente serían estos 1229 dólares y acordaros que estos 1229 dólares es sin impuestos si lo traducimos a euros estos 1229 dólares nos estamos yendo a 1134 euros pero acordaros que son sin impuestos si le sumamos los impuestos nos estamos yendo a 1372 euros y esto yo diría que sería la versión que más probabilidades hay de que alguien normal la compre las versiones más bajas de esto la de 16 GB no tendría que comprarla nadie no tiene sentido gastarse tanto dinero y luego comprarse la versión más inferior sería como si yo me voy a comprar un Ferrari y luego le digo que me pongan las llantas de acero no las de aluminio las llantas de acero ponme un Ferrari pero luego quítame no me pongan los asientos de cuero ponme los de tela es que no me da más del dinero el motor del Ferrari si puede ser en vez de ponérmelo este de 500 caballos me puedes poner uno de 75 entendéis por donde voy no tiene sentido ese precio esos 999 son para esto 999 para esto Ayan Neo ha revelado su máquina y que empieza a partir de 999 dólares no hagáis caso de ese precio no os dejéis engañar sois listos en mi canal la gente que ve mi canal es lista no os dejéis engañar por estos 999 muy poca gente compra en Early Bear Price a una gente comprará en Indiegogo y yo creo que también poca gente comprará en oficial para mí los precios más realistas son los de Indiegogo los del medio los centrales vale pues estamos diciendo es una máquina cara estamos yendo de 1371 y si queremos la versión más cara nos estamos yendo a 2000 euros o 1809 dólares a ver por mucho que nos lo quieran vender en resolución y en 54 vatios TDP os recuerdo que esta máquina tiene exactamente el mismo rendimiento que las otras no va a sacar más rendimiento es el mismo chip es el 7840U que lleva la Ayan Neo 2S es el primo hermano del Z1 que lleva la Rock Ally va a rendir lo mismo o sea que vais a pagar más por lo mismo esto es un producto premium esto es un producto halo es un producto para llamar la atención no es un producto de masas que la gente vaya a comprar ni por precio ni por características esto era un producto halo en mi opinión hace unos meses cuando Ayan Neo no tenía la competencia de Asus y Ayan Neo no tenía la competencia de Lenovo pero las cosas ahora se le han complicado este producto que hace unos meses iba a ser lo más ahora con Asus y con Lenovo no lo es le han pasado la mano por delante en muchas en muchas cosas en esta época hubiese podido ser la mejor pantalla hubiese sido la más grande hubiese sido la bueno ya no la pantalla ya no es la mejor por ejemplo está montando mejores pantallas la competencia no es la más grande la han sacado bueno está sacando la Lenovo va a ser bastante grande con 8 pulgados Auxoe también 8 no Auxoe no la One X Player 2 Pro es también 8,4 TJD 10 pulgados los Halt Trigger los Halt Joysticks y hay muchas máquinas que lo están incorporando yo creo que este era un producto premium de hace unos meses ahora se ha quedado un poquito en mi opinión parece como el jefe de Ayan Neo que ahora no me acuerdo el nombre me he olvidado es como vamos a hacer lo más caro y lo más premium que podamos hacer para llamar la atención un poquito como agárrame la cerveza ¿sabes? aguántame agárrame la cerveza que ya verás lo que hago un poco un poco así es como lo es como lo veo a esto estoy seguro que muchos sitios en muchas páginas web se le van a llamar el Steam Deck Killer a ver el Steam Deck vale 419 euros o 399 dólares aparte le tienes que poner un SSD con lo cual se te iría a unos 500 euros 500 dólares ¿vale? realmente me están comparando me están diciendo un Steam Deck Killer algo que vale tres veces el precio como para no serlo como para no serlo Steam Deck Killer si vales tres veces más o dos y media vamos es que nada más faltaría pero Steam Deck Killer en cuanto a esas cosas no en cuanto a vender esto no va a vender pensad que por cada persona que compre una Yameo de estas una Kun se podría comprar dos de Steam Deck y sobrarle dinero o una Ally y sobrarle dinero es que perdonadme yo sé que muchos youtubers van a decir que estoy súper excitado estoy súper quiero mucho tenerla a ver pensemos con la cabeza fría ¿qué sentido tiene este producto? es un producto muy caro con un rendimiento muy similar a los anteriores el único beneficio que tiene tener esta máquina es la batería pero teóricamente la batería sirve para tener portabilidad para irnos a jugar afuera pero con este peso y con este tamaño es portable tengo mis dudas es un producto incoherente y otra cosa que os quiero comentar es el tema de los 54 vatios hay gente que solamente por se piensa que por tener más vatios va a rendir más es como es marketing es marketing es marketing no va a rendir más las Z1 y las 7840U que es la que tiene la Yaneo Kun su máxima eficiencia energética está llegando alrededor de los 20 vatios a partir de ahí es meter mucha potencia para muy poco beneficio y esto lo podemos ver en los test que he hecho hasta ahora de la Asus Rockalike en los benchmarks que hice vamos a mirar qué pasa con Cyberpunk Cyberpunk vemos que a 20 vatios rinde 23 esto estamos mirando a 1080p ultra pero básicamente es lo mismo en todos los casos vemos que según aumenta la potencia puede ser que aumenten los frames pero no es proporcional de 20 a 25 hemos incrementado 5 vatios y sin embargo hemos subido un fotograma de 25 a 30 hemos aumentado 5 vatios y hemos subido un fotograma hasta 54 va perdiendo eficiencia es así la tecnología no significa que no es un escalado lineal en el que más potencia más frames no es es una curva es una curva ¿de acuerdo? es un movimiento de curva y esto es lo que va a pasar vemos que muchos juegos no todos pero muchos juegos a la que por más potencia que le metamos sí que incrementa pero menos mirad aquí en Cyberpunk a 720p vemos que de 20 a 30 vatios 10 vatios más incrementó un fotograma en bajo incrementó más pero si nos fijamos cada vez que aumentamos no es proporcional no es el mismo salto se va va disminuyendo lo que aumenta mirad aquí en Watch Dogs Legion 20, 25, 30 y es un frame cada 5 vatios es un frame lo mismo aquí aquí también mira incluso llegaba a un punto en algunos casos en los que 25 y 30 rendía exactamente igual tenemos tenemos más casos Resident Evil 10 vatios más 2 fotogramas 10 vatios más 4 fotogramas es que aunque aumentemos la potencia fijaros aquí por ejemplo en el Cyberpunk a Ultra 1080 hemos pasado un consumo total no de la PUS sino total de 32 vatios a 39 y sin embargo hemos aumentado un fotograma es porque si es mucha más potencia pero al final los fotogramas suben muy pocos porque el procesador cada vez necesita más y más y más potencia para seguir rendiendo un poquito en el control pasamos de 28 a 34 y subíamos dos fotogramas es que y esto no lo digo yo esto ya se ha demostrado en la en la LAI se han encontrado formas de poder aumentar el TDP pasar de 30 a 40 había gente que le había puesto a 45 y las conclusiones eran que no merece la pena aumenta muy poco el rendimiento y sin embargo la máquina se calienta y consume mucho más que va a pasar a 54 3 cuartos de lo mismo y esto también está demostrado porque existe un chip que ya puede existe un chip que ya puede hacer eso el 7840 HS que es la versión sin límites de potencia de este chip con la gráfica overclockada a 3 GHz no a los 2,7 que lleva y el rendimiento era el mismo no podía más con lo cual estos 54 TDP que nos están vendiendo que aquí no lo mencionan no tienen mucho no tienen mucho sentido y hay otra cosa otra incoherencia también que quiero quiero hablar de aquí es vale efectivamente tenemos la batería más grande de todas pero si al mismo tiempo le pongo 54 TDP cuál va a ser el rendimiento porque aquí la gente lo que va a hacer lo primero que va a hacer es poner los TDPs a 54 y si dividimos 54 entre 75 o 75 entre 54 de acuerdo nos da no lo sé exactamente cuando nos dará pero nos va a dar una hora y media una hora y cuarto vamos a tener un rendimiento de tiempo de batería muy parecido a lo que ya tenemos con lo cual la batería para hacerla realmente efectiva estos 75 vatios hora vamos a tener que utilizar exactamente la misma potencia que tenemos en la Ali en la Lenovo y en la que sea que van a ser de 20 a 25 vatios como máximo en esos casos sí que la batería durará más pero entonces tendremos que hemos ganado hemos ganado el tiempo de batería pero el consumo el rendimiento va a ser el mismo que teníamos hasta ahora por eso digo que son incoherencias y yo creo que tenéis que tener vosotros como usuarios y como compradores informados tenéis que tener todo esto en cuenta tenéis que tener todo esto en cuenta no os dejéis no os dejéis engañar por las palabras grandilocuentes como 54 TDP 54 vatios de TDP porque aquí como he dicho hay un truco mágico detrás no os dejéis tampoco engañar por el precio de 999 dólares que vais a ver en todos los sitios no vale 999 dólares es un precio de anclaje para llamaros la atención para atraeros no vale eso soy consciente de que soy un poco duro con esta máquina pero es porque realmente me preocupa el mercado me preocupa el consumidor me preocupa el comprador y yo tengo mis dudas de para quién es este producto es para muy poca gente y aún así esa poca gente que quieran tener un producto premium tampoco tengo claro de que quieran comprarse esta máquina porque lo único en lo que es lo mejor es en la batería en el tamaño de la batería entonces lo demás ha sido sobrepasada por los otros incluso hasta los trackpads la Lenovo Legion también lleva uno ya le veo este producto le veo muy poco recorrido a la excepción de ser el halo que haga la gente hablar y que atraiga a los compradores a la Aya Neo 2S o a la Aya Neo Geek 1S o a la Aya Neo Air 1S para atraerlos no le veo mucho más recorrido la verdad sé que mucha gente de aquí se va a enfadar por lo que estoy diciendo porque hay mucha gente que está muy excitada excitada en la excepción inglesa en la excepción española por este producto es decir estaban muy hypeados esta sería la palabra muy hypeados pero es que realmente si te pones a analizar lo que es me preocupo por vosotros no os lo recomiendo creo que es el primer producto de los que he analizado que haya de salida no lo recomiendo la Ali tengo un vídeo que digo no lo compréis pero no es por la Ali en sí es por los defectos que tiene de fabricación que por cierto tengo tengo mi segunda Ali aquí ya me ha llegado no la recomiendo comprarla por los defectos que tiene de fabricación pero como máquina en sí sobre el papel es muy buena esta la Aya No Kun sobre el papel es muy incoherente y si te quieres gastar mínimo 1300 euros en esto yo no te lo recomiendo para nada gástate el dinero en otra cosa a los youtubers a los sed muy críticos por favor a los youtubers que se les llene la boca diciendo que es muy buena tal cual que no os creen hype sed muy críticos me preocupo por vosotros nada nada más que decir espero que este vídeo os haya entretenido os haya gustado ha sido una charla del copón no lo voy a editar mucho o sea que si me he equivocado en algo pues me he equivocado lo siento muchísimo y nada muchísimas gracias por verme y nada recordad que estoy aquí en mi canal nos vemos en el siguiente vídeo que quizá es lo mismo pero con la TJD T101 que también déjala ir creo que va a ser el segundo producto que realmente no recomiendo siquiera seguir mirándolo ¿de acuerdo? venga muchísimas gracias y nos vemos chao